dos chicos y dos chicas que todavía no han encontrado a su clase ideal van a tener 24 horas para enamorarse hola soy nano y soy el cupido de mi hermana carlota hola soy cintia soy la cupido de gala y os quería preguntar qué tal vuestra vida amorosa hasta hoy te dejo empezar a ti que por 10 años seguro que lo vas a resumir más rápido que yo mi vida amorosa está muy vacía qué haces tú aquí os conoceis gracias bienvenidos a 24 horas para enamorarte